Sí, sí, sabíamos que existía esta posibilidad, pero bueno, tenía yo que terminar mis papeles con talleres y bueno, cuando me llamó Carlos le dije que era el único llamado que estaba esperando, que era una posibilidad única y bueno, me quería subir al barco junto con él y bueno, ojalá que podamos conseguir el objetivo. ¿El llamado de Carlos fue luego de tus últimas declaraciones? ¿Cómo? ¿El llamado de Carlos fue luego de tus últimas declaraciones? No, no había, no había hablado con Carlos porque bueno, tenía contrato, no hablé con ningún club teniendo todavía contrato con talleres y bueno, después de que se terminó el último partido, que se hizo muy viral el tema de la despedida, al día siguiente hubo un llamado de Carlos y bueno, la verdad que ese llamado me hizo poner muy contento porque la verdad poder representar a un club tan grande como Independiente, para mí es un orgullo. Julio, se habló de que bajaste mucho las pretensiones para llegar Independiente, el Económico fue un tema en algún momento, ¿esto fue así? ¿Te convenció Carlito en algún punto de ese lado del Económico? La primera palabra que tuve con Carlos cuando me llamó, le dije que era el llamado que estaba esperando, que no pasaba ningún problema por lo económico, sino que me gustaba y quiero este desafío, la verdad que es un desafío muy grande, él quería contar conmigo en este momento y no lo dudé en ningún momento, así que bueno, contento porque se pudo hacer, ahora tengo que hacer la realización médica, tengo que seguir todos los protocolos, pero la verdad que es una alegría muy grande. Julio, ya estás para, bueno, venías en el banco, el último partido, teníamos en el banco, o sea, si te convocan estás. Sí, yo venía entrenando normal, venía entrenando normal, incluso hasta hace dos días seguía entrenando con talleres, y bueno, después una decisión de Carlos, pero bueno, sumar, sumar desde el lugar que me toque, estamos en una situación que tenemos que apoyar todos desde distintos lugares. ¿Dónde te imaginas, Julio, además de lateral derecho, Carlos Tevez te piensa como volante interno, ¿te animás también ya a la mitad de la cancha otra vez? Y no sé, todavía con Carlos no pude hablar ese tema, bueno, él me conoce, porque yo en Boca con Guillermo he jugado varios partidos de volante interno, también de lateral, de volante por derecha, pero bueno, él sabe que puede contar conmigo para ayudar al equipo, para ayudar a Independiente, desde el lugar que sea. ¿Ya viste la tabla, asusta un poco donde está Independiente? Me tocó estar en otros clubes, en la misma situación, entonces ya estoy acostumbrado a eso, y obviamente tenés que estar siempre positivo, sabés que es partido a partido, y obviamente siempre con la fe de que las cosas van a salir bien. ¿Viste a estar en Julio de ver el último partido Independiente? ¿Y cómo notaste al grupo hoy en Dominico? Sí, sí, lo vi, me gusta mirar fútbol, veo siempre los partidos, pero bueno, obviamente Independiente es un club grandísimo, siempre lo seguí, siempre obviamente lo miré como me gusta el fútbol, se vio un equipo intenso, un equipo la verdad que con muchas ganas de revertir esto, y bueno, ese es el camino, y ahora bueno, pensar en un partido que es importantísimo el sábado. ¿Habías cruzado algún mensaje con el Cali Izquierdoz en estos días? Con Cali soy muy amigo, hicimos una gran amistad como hicimos con Cali en Boca, por ahí ese tema no lo toco, porque eso es muy delicado, es muy personal de cada uno, tiene que poner muchas cosas en la balanza, de familia, de un montón de cosas, y aparte creo que no dependía de él tampoco, pero bueno, tengo la mejor con Cali, y bueno, no sé qué habrá pasado porque no le he preguntado. ¿Cómo estás físicamente? ¿Jugaste tres partidos en talleres? ¿Estuviste entrenando aparte? Julio, ¿puedes? ¿Cómo bien? ¿Un poquito más adelante puede ser? Sí, físicamente me siento bien, me siento muy bien, entrenaba todos los entrenamientos, llegaba primero, medio, último, después era una decisión del técnico que ponía a otros jugadores, totalmente respetable, pero sí entrenaba y terminaba el entrenamiento, y preguntaba cuánto había corrido mi compañero y cuánto había corrido yo, la alta intensidad, de todo, entonces siempre me mantuve en el día a día muy bien, entrenaba doble turno también, lo vivo así, siempre lo he vivido de esa manera, y bueno, y ahora aún todavía más porque es un club gigante y una responsabilidad muy grande. Gracias. Gracias.